Bueno, buenas noches. Me largaron acá exactamente las 23 horas. No sé qué hacer. Me dijo el mono, arrancamos con un monólogo. Para él es fácil, ¿no? Bueno, yo cuando me dijo monólogo, ¿qué pensé? Bueno, un logo del mono, la cara del mono, un logo, pero nada que ver. Después me explicaron que un monólogo era un tipo parado delante de una cámara hablando y diciendo cosas. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, busqué monólogo, ¿de qué se tratan los monólogos? Y bueno, por lo general, los monólogos se buscan en situaciones cotidianas de la vida, personas enojadas con ciertas cosas. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué me molesta? A mí me molesta la gente jodida. Hay gente realmente jodida. Si ni más lejos, un odontólogo mío es muy jodido. Veo que hay siempre un odontólogo que siempre es jodido, ¿ves? No porque por el tema de la muera que te duela, el torno, no, no. Es jodido porque, no sé si hubiera una propaganda de Colgate, uno de cada diez odontólogos no lo recomienda. ¿Por qué? Uno de cada diez. Siempre hay un tipo que es muy jodido. Bueno, también me molesta mucho la gente que habla mal. Hay ciertas cosas que me molestan. Por ejemplo, los que hablan con el nada. Digo el nada. ¿Qué es nada? Nada es todo. Vos venís y se lo sabés del otro día. Venía caminando por la calle. Me encontré una mujer, nos pusimos a hablar y me contó que se le había muerto un marido y... ¡Nada! Bueno, o sea, a ver, hablame bien, pelotón. ¿Qué es nada? Bueno, ni hablar, ni hablar de aquellos que utilizan el mal. Anoche fui a una fiesta y me cagé de risa mal. Reíste bien, boludo. No es tan difícil reírse bien. A ver, o sea, el otro día viene un amigo, esta era la mejor. Viene y me dice, venía por la calle, se largó a llover y me mojé mal. No sabés cómo llovió. Mal. ¿Cómo llover mal? Horizontal, boludo. ¿Cómo llover de arriba para abajo? ¿Cómo llover mal? La verdad que no sé. Esas cosas realmente me ponen, me ponen bastante, me ponen bastante loco. Me enojan muchísimo. Y hablar de los pelotón, ¿no? Que vos venís caminando y decís, che, no sabés lo que me pasó. No, la verdad que no sé lo que te pasó. Si lo primero que te pasó, te habré trabajando con la Chira. La verdad que no sé qué te pasó. Bueno, no, mirá, te cuento y te cuentan, ¿viste? Dice, creen que son vivos. Bueno, tengo un amigo genial, ¿no? El típico tipo que en vez de hablarte coloquialmente, ¿no? Armando oraciones, te tira titulares. Por ejemplo, verano, playa, minita, chamuyo, departamento. ¡Hablame bien, peludo! ¿Pero quién te cree que eso? ¿Crónica que me tira titulares? La verdad que esas cosas me ponen bastante mal. Me enojan muchísimo y por eso voy a tomar esto como una forma de hacer catarsis. Tengo un sobrinito chiquitito, ¿no? Cinco años, mi sobrinito. Se pasa mirando televisión, cuatro o cinco horas, canales internacionales. Hablan en neutro los hijos de puta. Me dijo, el otro día fui a la plaza. ¿A dónde fuiste? A la plaza. ¿Y qué fuiste a hacer a la plaza? A chutar un balón, me dijo. A chutar un balón, me dijo. El pendejo no sabe decir papá y me dice a chutar un balón, pero por el amor de Dios hablen bien. Bueno, esto no pasaba en mi época, ¿no? Con el topollillo, con... Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro problema. Estoy acá para hablar de la gente que habla mal y que me molesta. Luego traigo y le pregunto a mí, ¿cuántos años cumplís? Tengo 25 para 26. Por lo general no, cuando uno cumple 25, después cumple 26. No sé, su marea de 7 en 7 sería un perro, hija de p***o, que va a cumplir 26. Lo mejor, supermercado, la madre con el changuito, con el nenito. Qué lindo nene, ¿cuánto tiene? 37 meses. No sé, 24, hija de p***. Si me viene, redondeame, no sé cuántos 37 meses. Es imposible sacarlo. Yo tengo 345 meses y 14 días, hija de p***o años tengo. Decímelo, decímelo, agarra la calculadora. Me molesta esa gente, me molesta. Por eso quise hacer esto muy luego. Ahora mejor me voy porque esto se está haciendo tarde y la verdad que no sé más qué decir. ¿Arrancamos con el programa? Quinta. 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 ¡Suscríbete al canal!